El neerlandés Max Verstappen, líder del Mundial de la Fórmula 1, saldrá primero en la carrera en el Gran Premio de los Países Bajos que se disputa en el circuito de Sandburg. Verstappen dominó la sesión de clasificación al cubrir los 4.259 metros de la pista neerlandesa en un minuto, 10 segundos y 167 milésimas, superando al inglés Landon Norris McLaren que terminó segundo. En tercera posición se ubicó el británico George Russell de Mercedes, mientras que la sorpresa de la jornada definitivamente fue el tailandés Alex Albón de Williams quien se ubicó en cuarto lugar. En la tercera fila están dos españoles Fernando Alonso de Aston Martin y Carlos Sainz de Ferrari. El top 10 lo complementan el mexicano Checo Pérez de Red Bull, el australiano Oscar Piastri de McLaren, el monegasco Charles Lecraig de Ferrari y el estadounidense Logan Sargent. Fue una jornada complicada para los pilotos con la incómoda presencia de la lluvia ya que se levantaron dos banderas rojas debido a choques de Lecraig y Sargent. La carrera del Gran Premio de Países Bajos se disputará este domingo 27 a las 8 de la mañana hora de Ecuador para que lo tengan de referencia y se podrá disfrutar por ESPN, Star Plus y Fórmula 1 TV. ¿Qué piensan ustedes? Déjenos saber en sus comentarios quién desean que llegue en primer lugar. Gracias por su visita y no olviden suscribirse. ¡Gracias!